a ver lulu ven para acá dónde vas dónde vas a dónde qué tal campeones bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aimless trayéndoles una partida con lilia en la jungla estamos probando este campeón con la runa de conquistador parece que le está yendo bastante bien así que vamos a darle las ruinas que estará equipando pues te las dejo en pantalla para que puedas ver cómo la estamos construyendo yo creo que con eso será suficiente y así para que el chen puede ir hacia la línea top y no pierdan nada de paro y pueda alcanzar el nivel 2 ahora sí vamos a ir con hacia los crocs subimos la habilidad la la e y pues tenemos el smite para recuperarnos un poco de igual manera pues tenemos que estarle dando básicos y moviéndonos para hacerlos caminar y que no nada más nos estén dando pues ataques constantes ahí aquí una q estamos a los demás y los otros no los vamos a llevar a puro básico está bien ahora sí vamos hacia hacia los raptors y aguas ahí el ya suena que el ireli empieza fuerte de nivel desde nivel 2 ya que al cargar los stacks siento que genera bastante daño así que vamos a intentar llegar a nivel 3 y poder ayudar allá al yazo está ya subimos nivel 3 igual nosotros ya sólo le falta para subir al yazo y utilizar el flash para que no le pegara ahí la irelia ahora sí pues con esto vamos a poder irnos hacia nuestro azul ya se llevaron ahí al país ah ok bajó el chaco ok parece que no ha ido hacia su azul y de esta manera pues al farmearse los crocs el rojo y los raptors pues llegó a nivel 3 y decidió gankear la línea de voz bien vamos a llevarnos esto así no nos topamos ahorita el chaco y en en el escurridizo vean aquí nos acaba de poner visión acaba de colocarla pero pues tenemos aquí el radar para poder quitarlo y el yazo nada más que tenga un poco de cuidado uy agua no se lo llevaron vamos a ver si podemos sacar algo a ver si el bike puede pegar un un hook aquí nada más que son bastante los minions a ver una cuba nos alejamos cuidado cuidado uso heal y no le pegó la torreta ahí viene chen 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 buena uh que buena ahí viene el boli ok flasho vamos vamos y no le alcanzó a pegar ahí la e cuidado le prendió el ignite ahí la lulu a ver quién viene viene lucian podemos alentarlos se deja venir el bolibert se deja venir le tiramos la e le pegamos le pegamos a dónde va nulu a dónde la q vámonos primera kill para lilia vean cuánto nos recuperamos ahí con el conquistador es que como podemos tirar habilidades constantemente ahí con la q ya que no tiene tanto enfriamiento pues le va bastante bien ya tenemos casi dos mil de oro creo que nada mal tres asistencias y pues vamos a terminar llevándonos aquí el el lobo para ganar un poco más ya tenemos dos mil sesenta están ya los los raptors aquí y pues con esto nos faltará un poco menos para llegar a nivel 6 vamos a intentar limpiar de una vez todo el mapa y ahora sí para regresar a base y comprar pues lo que será la máscara es el ítem mítico que se le construye este campeón primero que nada y pues le da bastante bien ya que la pasiva genera daño ahí quemaduras y pues con esa máscara genera un poco más está una q y ahora sí vámonos a ver podemos llegarle aquí al bolibert si se le deja ir podemos ir a ver le tiramos la e le pegamos le pegamos corre, 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 corre Lilia, corre les poníamos un básico básico me lo llevé pero pues nos terminó aniquilando ahí el Chaco creí que alcanzaba a escapar uh, nada mal, nos llevamos asistencia y aparte el Chen ahí se alcanzó a llevar al Chaco creo que salió bien bueno pues ya tenemos dos partes del ítem angustia de Liandry que le irá muy bien este campeón vean ahorita lo que tenemos de ventaja o desventaja es que no estamos ganando almas del, de lo que sería la cosecha oscura en un juego tardío el cosecha oscura yo siento que le va mejor que el conquistador así que hay que tratar de sacar ventaja en el juego temprano para que nos vaya muy bien con los ítems a ver vamos a intentar bajar ahí a la línea de bot aquí una Q ahora si le pegamos aquí a la piedra a ver no está uh, Lulu que andas haciendo amigo y no le destinamos a I-Line la Q, la Q, la Q un básico no, flasheó no cuidado, cuidado viene el Chaco, viene el Chaco ok, la R del Chen jala, jala a alguien y casi a ver le tiramos la E no vamos a quitar aquí la visión viene bajando la Irelia a ver que quieres ok ese es Q le mataron al al Bike bien, nos llevamos a Irelia hay asistencia aparte le pegamos al al Chaco a los dos, a los dos bien, doble jaja doble muerte para Lilia creo que hace muy buen daño aquí con el conquistador ahora si, pues tenemos libre el dragón y podemos iniciarlo sin ningún problema vamos a darle aquí el Yasuo, no sé si está, para que te me ayude pero, pues hay que mandarlo a línea yo creo que le lleva algo de ventaja a Irelia y prefiero que que gane oro y experiencia para poder ganarle en un juego tardío ya a Irelia mientras, pues yo siento que lo podemos farmear bastante bien a ver aquí no sé si vaya sabía, sabía que venía el Chaco si, puso el guardi y dijo ahorita de aquí soy le pegas el Smite antes y nos vamos jaja que intentaba ir a Irelia a ver vamos a tratar de recuperarnos algo de vida vamos para aquel lado otra vez ya se murió el Pai no amigo que estás haciendo a ver, le pegamos le pegamos bueno, se lo intentó esquivar y ahí regresó un poco hacia nuestro lado no, se le va a terminar yendo no me quiero acercar mucho aquí con el con el Aphelios porque ahí viene la Lulu a ver vamos para allá ok, le sacamos el Flash yo creo que con esto será suficiente tenemos 2000 de oro nuevamente y ahí viene el Bolivar a ver si me pueden ayudar como que se murió el Yasuo ahí vámonos, vámonos, vámonos ya está vamos a recuperarnos algo de maná a ver, aquí viene nada más que aguas vienen todos vienen todos aquí podemos pegar Pus y alejarnos vean, la W la W no, no, no se nos va se nos va Flash Pus está, la matamos vámonos, vámonos, vámonos uy, estamos a tiro conquistador haz lo tuyo a ver, aquí le tiramos la E 5 segundos no me quiero acercar mucho oh, se lo lleva uh, que buena ya creo que podemos seguir empujando a tiro una Q buena el Yasuo ahí bueno, se lo terminó llevando el Lucian a ver, mientras yo me voy a aventar el Heraldo mientras ellos siguen empujando ya vamos 7 kills a 1 ni siquiera me había percatado que me había llevado tantos esa doble de bot nos ayudó bastante ahora sí vamos a pegarle aquí en en la burbuja de la espalda para poder farmearlo un poco más rápido aparte con el daño que ocasionamos pues le sale constantemente siento que aparece un poco más rápido así que no será ningún problema para farmearlo nada más vamos a colocar algo de visión aventando la planta y ahora sí vamos a regresar rápidamente hacia la base aquí se le dejan ir a Chen no sé si alcanza a escapar y pues nosotros ah, lo terminaron matando corre Pai corre, corre, corre ok ¿qué hiciste amigo? el Pai ¿cuántas veces se ha muerto? como 4 ya a ver aquí y quise colocar la visión quise colocar el radar para quitar la visión y me terminaron no mala mía quise quitar la visión y me terminaron matando ahí me bueno pues esa fue mala mía y ya nos compramos el Leandry así que seguidamente vamos a irnos el Sonias para poder tirar Flash tirar la Q y pues cuando se nos intenten dejar ir ahí pues activar la R ¿no? uh che yo no sé de las suyas uh uh vamos para allá vamos vamos te levantarás al dormir yo creo que si alcanzamos a ayudarlo nada más que desperdicié ahí la R bastante mal de algo servirá nuestra ayuda a ver vamos a tirar esto pegamos ¿qué nos daría uno de oro? uno ok ok a ver bien vamos a dejar aquí la visión que no nos ha visto nadie ya saben que los Control Bar pues bloquean ahí la visión enemiga ok ¿a dónde vas amigo? ok ¿y la R? no esta no escapas ni corriendo amigo y la Lulu aquí por andar de metiche uh una Q una Q no no oh qué buena R qué buena R y del Shen terminó salvándonos no amigo buenísima gracias ahí ah si no hubiera llegado el Chaco creo que me llevaba a la Lulu terminó escapando ¿qué quieres Chaco? ¿qué quieres? ¿qué quieres? y casi le alcanzaba a pegar nuevamente la Q ya nos mató dos veces ahí a ver qué nos podemos comprar yo creo que lo voy a regresar esto y nos vamos a esperar los 650 de oro que necesitamos para podernos comprarle Stopwatch y el Pyke ha estado regalando bastante skill ya generan algo de daño así que hay que tener mucho cuidado porque si no esta partida se nos va a ir de las manos así que vamos a darle vamos a farmear y ya salió Dragón estamos ahí no 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 qué estás haciendo amigo se muere el Pyke se muere 2 a 7 va el Pyke no 7 veces se ha muerto a ver la primera esto yo creo que ni siquiera podemos pelear Dragón a ver si puede dejar de morir ahí un poco menos el Pyke ya que está muriendo innecesariamente y pues lo que necesitamos es hacer objetivos ahí ni siquiera quise ir por Dragón porque terminaría muriendo nuevamente así que un Dragón no es ninguno ya si fuera el cuarto pues mínimo me arriesgo a tratar de robarlo ya si fuera algo ahí le pegamos ok activamos la AR qué quieres Chaco qué quieres a ver acércate acércate jajaja viene el Yasuo esa kill yo creo que si lo alcanzamos a matar pero igual se le llevó el Yasuo así que no hay problema no va tan mal el Yasuo ya buena y el Skull le canceló la Q a Pelius está vamos a tratar de empujar a ver si podemos sacar pues ya la primera torre a ver aquí la Lulu el Bike recuperándose vean lo que nos recuperamos ahí de vida pura Skull está con otra Q más y vámonos quiero ver si podemos sacar algo ahí viene Chaco ahí viene Chaco cuidado cuidado oh vamos 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 que quieres Chaco que quieres que quieres que quieres que quieres ah no alcancé a pegar no donde se fue corre 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 vamos está lo quemamos si lo alcanza estonear el Chen si lo alcanza casi le faltó un poco de rango para alcanzar estonear a los tres ahí cuidado ahí está tengo la R pero no me quiero arriesgar no me puedo acercar a la torre porque si no me va a empezar a pegar ya que los estaba quemando a ver la R vámonos 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 y no tenía Zodian ya lo había gastado ahí con el Chaco en el Bush ahora sí pues ya tenemos el Sonias así que cuando se utilicemos el Sonias pues se nos va a regenerar ahí como a los 80 segundos 70 a los 80 segundos se llevó doble va 4-5 ya muy poco farm 85 de farm el Pyke apenas nivel 7 le llevo tres niveles de ventaja ahí vamos a irnos esto ok dos de control de visión y vámonos para acá ahí están el Pyke ni siquiera ha cambiado el Ward y ahora para que tuviera el radar y poder quitar o limpiar la visión enemiga aquí está sí podemos armear un poco más rápido pienso yo que ahora sí podemos ocasionar un poco más de daño aparte de que no tienen tanque hasta el momento el Bolivar se está yendo daño así que no tiene armadura ni resistencia mágica que pueda bloquear nuestro daño el que quieres uh adónde amigo qué andas haciendo Lulu y aquí me toca los dos ok Chen utilizó la R nada mal pele 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 no no se me va dónde vas dónde vas no huyas ok viene el Bolivar con la Q viene una asistencia y una kill vean lo molesto que puede ser Lily aquí podemos estar pegando Q huyendo ok no 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 ah jajaja llegó el Chaco con ayuda del Bolivar a ver a ver no ni siquiera le va a haber aparecido el rango de matarlo así que vámonos a farmear y luego está a punto mira está a punto de salir lo que es el dragón y muriendo en esta situación creo que podemos farmearlo rápido nada más por que están en el heraldo y pues tenemos que aprovechar este tiempo así que ya sería el tercer dragón con esto no está nada mal así pues vamos a farmearnos aquí un poco más rápido estos dos monstruos ya que si nos ponemos en el centro pues les podemos pegar los dos sin ningún problema con un básico vamos a utilizar la cuaca para menos ya bastante rápido llevamos 133 de pan perfecto a ver aquí viene la irelia la lulu vamos a aplicarle la r quiero la w donde vas el daño pensé que me seguían no o no casi lo alcanzaban matar bien el jazú se lo terminó llevando se cura se cura no te mueras bien le llevamos demasiada ventaja llevamos 29 kills a 30 una de diferencia pero con esto creo que se pueden llevar la torreta a ver si logran tocar la tercera torreta ya para llegar al inhibidor no creo que no así que a ver intenten robarle mínimo la jungla para que pierda algo de experiencia y el chaco yo mientras me voy a ir hacia los crocs para seguir farmeando y no perder nivel vámonos vamos a comenzar con la E y con la Q y pues cada que utilizamos una habilidad con la Lilia nos da velocidad de movimiento creo que llegamos hasta los 4 stacks y es lo máximo que se puede acumular pero le falta dragón uh lo agarró ¿verdad? vamos Yasuo haz lo tuyo bien bien llegó el Lucian ahí para ayudarlo pero creo que no le apareció nada al Yasuo levántalo 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 los dos uno tiró la Kumalia bueno los dos tiraron la Kumalia el Pyke no pegó muy bien ahí el hook digamos no lo cargó lo suficiente bueno pues estando muerta la Irelia y el Chaco que no tienen Smite hasta el momento pues tenemos 18 segundos para aprovecharlo así que estamos los 4 aquí tratando de parmearlos quién se regresó ay ok no lo está pegando 900 Smite vámonos si van a regresar hay que hacerlo rápidamente ya que está a punto de salir pues lo que será el alma del dragón con eso ya lo quemamos bastante cuánto nos falta creo que ya alcanzamos a comprar la segunda máscara el segundo ítem que quemará para nuestro campeón y pues ya somos nivel 13 vamos a ver si está el escurrizo ok le iré y le lo está farmeando y creí que le alcanzó a tirar el Smite terminó farmeándolo vamos por el sapo aquí vamos a regresar rápidamente ya tenemos esto vamos a comprar visión ah no nos vamos a construir el el cota cota de espinas a ver ahí tenemos control guard en el dragón así que preferí llevarme algo de armadura ya que son puro daño físico y ahí se murió el yazo en qué momento y tenía la R creo que la Lulu terminó poniéndole la W y lo dejó sin poder utilizar ahí pues el combo está empujar para mientras hagamos dragón pues las líneas se estén empujando ahí de igual manera el Lucian está empujando la línea de top y me gustaría que la línea de bot también estuviera empujando pero ya está a punto de salir y mientras vamos a limpiar aquí la visión a ver somos cuatro contra cinco cuatro contra tres ahí viene el yazo apenas bueno ya se murió Lucian no sé si podamos pelearlo ok vean ok ok aquí vamos a activar la R vámonos qué quieres qué quieres Bolivar oh vean ese daño de la Q muy bien el yazo nos llevamos tres tres asistencia bien cuadra para cuadra para el yazo creo que no se han lio tan mal eso pues nos terminamos llevando el dragón cuánto falta todavía tenemos varón ahí está ok perfecto ahora vamos a ver si mínimo nos podemos llevar la torreta llevamos 14 asistencias creo que son demasiadas pero pues estamos a la par de nivel ahí con el yazo y no vamos tan mal en pan creo que con eso es suficiente y vamos a robarle la jungla al chaco esperemos que estén los lobos a ver parece que sí ok creo que ahí viene vamos a tratar de pegarle rápido y le tiro el smile bueno pues este no me lo robas amigo 15 segundos de cooldown para tu smile mientras nosotros pues se lo tiramos aquí ahí ya tenemos 1600 de oro así nos vamos a ir algo tanque a ver el chen utilizó la R hacia la línea de bot ok creo que le fue bastante bien ahí con ese escudo y pues nosotros mientras vamos a empujar a ver a ver a ver intenta algo intenta algo bolívar eres nivel 12 eres nivel 12 no puedo hacer nada absolutamente nada aquí con Lilia vean el único problema es que como lo está quemando si me acerco a la torreta nos genera ahí algo de daño terminamos limpiando aquí los minions ya son nivel 15 a ver bolívar ¿dónde estás? aquí están aquí dos dos básicos de la torreta vamos a matar primero a los minions mientras le damos básicos sí excelente a ver nos llevamos la torreta otro básico conejo cuidado activamos la R a ver Lulu ven por acá ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde? ¡oh! ¡sonia! ¡vámonos! 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 ahí venía la Felius se me hacía que me tirara la Q está tres muertos paro la torreta a ver si me pueden ayudar o empujamos por la línea de mid creo que por la línea de mid si viene viene una ola de minions creo que alcanzamos a terminar nada más que no me quiero acercar demasiado ya que no tengo tanta vida pero pues nos vamos a ir a esto para caminar un poco más rápido ahí con la pasiva del Deathman Blade oh que buena ahí la R del fight ¿otra? ¿otra? triple triple no no le bajaron la vida suficiente a ver vámonos Yasuo siendo lo suyo Yasuo Yasuo el Shen ahí con la Q bueno pues ya llegan la horda de minions yo creo que con esta partida ya terminamos concluyéndola bien vamos a nada más ver el daño que tal nos fue con Lilian y bueno amigos hasta aquí el video si el video te gustó no olvides dejar tu pulgar arriba suscribirte deja un comentario que te pareció el video o que campeón te gustaría que utilizara en el próximo video y te estaré mencionando nos vemos en el futuro en un video nuevo adiós tar rosadillo 상이 ah 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 Gracias.